Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este tutorial os voy a enseñar a poner la ROM global EEA, Mix, India o Rusia Mediante el TWRP o el Orange Fox sin necesidad de utilizar un PC Bien, para ello os voy a dejar un enlace a XDA donde vais a encontrar todas las ROM Y en pantalla os va a salir un tutorial escrito donde vais a conseguir todos los enlaces también Incluso, bueno, una guía, ¿vale? Por si por ejemplo no tenéis buena colección de internet o demás O queréis hacerlo directamente desde Telegram Y bueno, varias cosas a decir, lo primero, lo más importante Es que si tienes el volvader abierto seguirás recibiendo futuras actualizaciones OTA con esta ROM Luego más adelante os diré cómo se actualiza Y bueno, a la hora de actualizar la ROM existe la posibilidad de perder el TWRP Ya sabéis que cuando ponéis una ROM de MIUI pues se pierde el TWRP o el Orange Fox Y se sustituye por el Recovery que viene de fábrica, ¿vale? Esto simplemente podéis solucionarlo directamente yendo al programa Xiaomi Tools V2 Y lo volvéis a poner Bien, como os digo, en la guía vais a encontrar todas las versiones Yo en este caso voy a utilizar la que pone MIX, que es la primera Bien, para instalarlo lo único que tenemos que hacer es pasar la ROM que queramos a la memoria interna del dispositivo O en este caso yo siempre utilizo un dispositivo OTG Nos vamos a archivo Nos vamos... no, archivo no Nos vamos a gestor de archivos Y yo ya tengo aquí una carpeta preparada que se llama Oficial Y tengo la versión 11.0.5.0 Bien, entonces lo que voy a hacer es reiniciar en modo Recovery Voy a apagar el dispositivo Y una vez apagado, pulsamos el volumen superior, el alto Y el volumen... o sea, perdón, y el botón de Power, los dos a la vez Lo dejamos pulsado Y listo Yo en este caso lo voy a hacer con el Orange Fox Pero si tienes el Recovery, el TeamWay Recovery Project No preocuparse porque también tenéis una guía Donde os enseño cómo se hace, ¿vale? Parece que, bueno, como lo instalé hace un par de semanas Pues bueno, he decidido hacerlo con este Y así pues le vais cogiendo también el truquillo a cómo funciona Bien, metemos el patrón, obviamente Esperamos que se desencripte Y aquí lo que tenemos que hacer es irnos a Menú Nos vamos a donde pone Mode No, miento, miento, miento Nos vamos a Mode, lo dejamos aquí Nos vamos a Managed Partition Y aquí le damos a Data Le damos a OK Y aquí le damos a Format Data Está un poco más escondido que el TWRP Pero bueno, le damos que sí Y se formatea Cabe decir que cada vez que empiece un tutorial Siempre os recomiendo que hagáis un Backup ¿Vale? Esto es una cosa que siempre os recomiendo Se da por hecho de que ya lo tendríais que tener Bien, nos vamos ahora a Menú Nos vamos a Reboot Y nos vamos a ver que pone Recovery En el Team Win pues es exactamente igual Bien, esperamos Que se inicie el Oran Fox Ahora sí, nos vamos a Wipes Y marcamos Dalby Arc Caché Caché, System, Vendor, Data Y no marquéis ninguna de las dos Yo en este caso utilizo un USB OTG Pero si tú no quieres borrar la memoria interna Porque tienes ahí pasada el archivo Pues bueno, lo dejas ¿Qué quieres hacerlo y posteriormente pasar la ROM? También puedes hacerlo Lo marcas, deslizas, conectas el dispositivo al PC Y pasas la ROM ¿Vale? Esto como prefiráis Aquí deslizamos Y listo, ya tendríamos todos los Wipes Ahora lo que tenemos que hacer es irnos A donde tengamos Esa ROM pasada al terminal En este caso USB OTG en mi caso La carpeta oficial Y donde pone MIUI Global Bueno pues deslizamos Y se flasheará la ROM Bien Bueno, deciros simplemente eso ¿Vale? Sé que cuando... Yo nunca suelo utilizar las ROM oficiales Y muchísimo menos por Recovery Suelo hacerlo por Xiaomi Tools o MiFlash No suelo cerrar el Volloader Esta opción tampoco te permite cerrarlo Sino que directamente es como si tuvieras ya La ROM oficial Pero con el TWRP instalado ¿Vale? Y el Volloader abierto O sea, es una cosa que... Hay gente que cuando reinicia Sigue teniendo el Recovery Y hay gente que no A mí por ejemplo si me ha funcionado Yo lo he flasheado Vuelvo a tener el Oran Fox Y sigo teniéndolo Así que bueno Os lo digo simplemente por si Perdéis el TWRP Os vais al Xiaomi Tools V2 Y lo volvéis a cargar Y listo, sin problema Bien, como digo Existen varias formas De actualizar esta ROM En la guía que os he dejado En la caja de descripción Por el actualizador oficial de MIUI El que sale que se llama actualizar Que luego lo veremos más adelante Seleccionando el paquete que tengamos En este caso que descarguemos la ROM De algún foro La V6 ¿Vale? Por poneros un ejemplo Y seleccionamos el paquete Y se reiniciará Se puede hacer de manera oficial A lo mejor se actualiza Y listo, ¿vale? Sale el nuevo tipo de MIUI Y sale cargando la barrita O si nos vamos de nuevo Al actualizador oficial de MIUI Seleccionamos el paquete Se reiniciará Y se flasheará así ¿Vale? Tal y como lo estáis viendo ahora mismo Luego se reiniciará Y listo E incluso Bueno, pues como lo digo Podéis descargaros la ROM De algún foro Donde está actualizada Os dejaré el enlace Por si suben una nueva versión Y lo único que tienes que hacer Es flashearla Sin hacer ningún tipo de wipes ¿Vale? Para no perder los datos Ni las aplicaciones Ni nada Muy fácil Muy sencillo Ya os digo que no tiene ningún misterio Yo siempre suelo recomendar Pues Utilizar el Xiaomi Tools Y demás Pero sí que es verdad Que esta forma Es muchísimo más rápido ¿Vale? Por si no dispones de un PC Y quieres hacerlo al momento Te puedes descargar la ROM Directamente desde tu móvil Porque yo aquí ya la tenía introducida En el OTG Pero porque previamente Me la había descargado Desde el navegador Y lo había pasado Con la aplicación de archivos al OTG Entonces realmente No necesitas ningún PC Sino que directamente Te lo descargas desde el navegador Lo pasas Al terminal Que estará en la carpeta Download Y listo ¿Vale? Y a raíz de ahí Pues ya es cuando tú Haces todo este proceso Así que bueno Vamos a esperar Que se cargue la barra completa Y ahora pues Pasaremos a Al inicio Mítico ¿No? De cuando estábamos Una ROM oficial Me saltaré los pasos Así por encima Para que veáis Como es y demás Suele tardar un poco Tanto el flasheo Como la hora de arrancar La ROM ¿Vale? Yo siempre Por experiencia A la hora de poner una oficial Suele tardar muchísimo más Que una custom No me digáis el por qué Sí que es verdad Que hay algunas ROM Que pesan muchísimo menos Que son custom Que a lo mejor son 700 MB 800 MB Y esta por ejemplo Si no me equivoco Eran 2,2 o 2,3 GB Entonces claro A la larga De tantas cosas que trae Y demás Puedo ocupar Más RAM y demás No se nota Así a priori Pero sí que es verdad Que al menos Si tienes varios procesos abiertos Que no suele ser mi caso Pues bueno Que sepáis Que sea un porcentaje más Que una custom Bueno Bueno vamos a esperar Que esto ya os digo Es lo peor de los vídeos Porque tarda bastante Encima me está dando el foco Aquí de cara Estoy pasando una calor Increíble Y nada Ya os digo La guía muy completa Lo mismo que os estoy diciendo Aquí en el vídeo Podéis hacerlo perfectamente Desde la guía Lo dejaré en mi canal De Telegram incluso Por si queréis Echarle un vistazo Con el Telegraph ¿Vale? Que es como Una opción que tiene Telegram Para que puedas ver Todo esto muchísimo más fácil ¿No? Como si fuera una página web Pero en versión Vista de lectura Y puedes cambiar el fondo A negro A sepia A blanco A agrandar la fuente Y los enlaces Pues bueno Clicáis Y lo descargáis Lo tenéis todo clasificado Además Así que es verdad Que en el post de XDA Tenéis La ROM OTA ¿Vale? Que yo no suelo utilizarla Sino que directamente Descargo el zip Y lo flasheo por el TWRP Pero bueno Que sepáis que también Está la opción Bien Terminado Wipe cache Deslizamos Le damos Hacia atrás Menú Rebot Y ahora si le podemos dar Ya a System Así que bueno Aquí A partir de aquí Podéis quitar si queréis El OTG Si lo tenéis puesto como yo ¿Vale? Porque ya no os hará falta Lo dejamos por aquí arriba Y esperamos Que se inicie La ROM Ahora sacaré Del plano El terminal Porque evidentemente Me pide la contraseña Wifi Y me pide La cuenta de mí Muy importante también ¿Vale? Y cuando lo tengan configurado Os diré más o menos Como sería la simulación A la hora de instalar Una ROM ¿Vale? O sea Una futura actualización Vamos a esperar Que se inicie Que ya os digo Que suele tardar Muchísimo No preocuparse Si sale Aquí abajo El logo de Android Es que ha salido bien Si se te reinicia En Bob Es que ha habido algo mal Ya os digo Yo tengo el Loran Fox El último que ha salido Incluso lo he probado Con el Tudor RP Que siempre he utilizado En mis vídeos Y no me ha dado Ningún tipo de problema En este caso No ha habido Que meter un firmware Porque ya viene incluido Dentro de la ROM Tampoco he decidido Meter el Disable forcer encryption No me ha hecho falta Porque siempre hago El format data Porque no tengo ningún Por así decirlo Archivo de valor Dentro del terminal Y por ejemplo Magix Tampoco lo he puesto Aunque siempre lo suelo poner Pero podéis flashearlo Si queréis Después de instalar la ROM Pero bueno En este caso No lo he visto necesario Porque vamos a tener Que dejar la ROM stock Que es Bueno Pues lo principal Que hemos venido aquí a hacer Si empezamos a meter cosas Pues ya no sería tan oficial Así que bueno Como os digo Esperamos Esto es eterno Hay gente que es partidaria De que corte el vídeo Yo no Porque Cuando se ve un corte Puede parecer que me ha salido mal O se está engañando Y a mi eso no me gusta Tenéis siempre la opción De darle hacia adelante O poner el vídeo más ligero Y listo Vale Incluso si estás en el móvil Pues le das dos toques Y pasa más rápido el vídeo Pero bueno No me gusta hacer cortes Si no son necesarios Porque haya salido algo mal Así que bueno Vamos a seguir esperando A ver si sale ya El inicio oficial Madre mía Es que tarda una barbaridad Ya os digo Es una pasada No preocuparos Porque es que es normal Yo he tenido que hacer El proceso varias veces Desde Teudo LRP Y Oran Fox Por si me salía bien Y estos minutos Me los he tenido que comer Por lo menos 3 y 4 veces Así que Es un poco engorroso Pero al final merece la pena Si no dispones de un PC Pues bajas la ROM Y directamente lo haces Desde el terminal Vamos a esperar Cuando van más lentitos Los puntitos Es que es señal De que ya va A arrancar Así que bueno Vamos a tener un poquito Más de paciencia Bien Y aquí tenemos ya El arranque Evidentemente Me va a pedir El idioma ¿Vale? Aquí ya pues Evidentemente Tenemos el español Le damos a siguiente Y aquí le damos a Open Wi-Fi setting Buscamos La red que tengáis Wi-Fi En vuestra casa Incluso podéis hacerlo Desde un teléfono compartido Que os compartan Internet Desde otro dispositivo Para activar Lo que es la cuenta de MIUI Por si por ejemplo Estás fuera de casa Bien Yo voy a elegir la mía Voy a meter la contraseña ¿Vale? Para que no se vean Bien Conectamos Vale Ahora sí Es que No sé No sé lo que ha pasado Pero no conectaba Le damos a siguiente Le damos los términos Siguiente Omitimos el paso Ha habido un pequeño corte ahí Pero porque Ha sido bastante raro Que me ha pedido La contraseña Luego no Luego sí Luego no No sé Una cosa muy rara Esto es una cosa Que os hay que pasar También cuando instaláis Una ROM Si se pega Bastante tiempo En este circulito Si le dais hacia atrás Muchas veces Salta el paso Y va más ligero ¿Vale? Lo digo por si pasa Pero ya os digo El arranque de las oficiales A mí me trae loco En ese sentido Porque tarda muchísimo Vamos a esperar un poco Le damos hacia atrás Ya os digo Que es que Se pega mucho tiempo Buscando actualizaciones Y no lo entiendo La verdad Es que es Es muy engorroso esto Ahora sí No copiar Ya os digo Esa pantalla Es interminable Siempre me pasa En bastante ROM No sé por qué Aquí Bueno Yo lo voy a saltar Saltamos Esto lo desactivo siempre Le damos a aceptar Esto Revisar aplicaciones Tal y cual Nada Yo esto no quiero nada Le damos hacia adelante Vale Ahora sí De acuerdo Yo lo voy a sincronizar Bueno esto Lo tenemos que dar A todos los permisos Si no Nos voy a dejar Yo quito La sincronización No usar Esto Podéis poner El patrón Y la huella Yo lo voy a omitir Quito todo esto Ojito con esto Que son los anuncios Que aparecen En las aplicaciones Elegimos un tema Y listo Esperamos un momento Y ya estamos aquí Vale Ahora Lo importante Como decía Aunque tengas El volador abierto Puedes Actualizar la ROM Si te sale una futura actualización Lo único que tienes que hacer Es ir al actualizador Le bajamos la barra de notificaciones Le damos a configurar Le damos a actualizar Las aplicaciones Del sistema No Sobre el teléfono Actualizador del sistema A ver si me acuerdo Porque también os digo Que había forma Ahora Le damos aquí Y seleccionamos el paquete Imaginaros que tenemos La ROM Vale Yo que se En download Pues seleccionamos La ROM Y directamente Pues bueno Se descargará Se aplicará aquí Una barrita Se reiniciará Y puede ser Que se actualice Directamente Desde el sistema O que se reinicie En TWRP Y después se ponga Muy fácil Ya os digo No tiene ningún misterio Así que bueno Hasta aquí Para poner la última versión Ya os digo Podéis meteros Porque a lo mejor A día de hoy Que estoy haciendo el vídeo Hay 3 y 4 ROM Cuando vayan saliendo Si estás viendo este vídeo Un meses adelante A lo mejor no va por la versión 11.0.5 Sino que va por la 9 Entonces pues bueno Directamente ponéis La última que esté Y listo Así que nada chicos Siento que sea tan largo el vídeo Pero ya sabéis Que los tiempos de esperas A la hora de configurar La ROM Son increíblemente Largos Y nada Espero que os haya gustado Dejad un like Compártelo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima